Hola a todos y bienvenidos a martes de super mario hoy con super mario bros deluxe hoy tenemos tu contra boob este modo del infierno toca narices y demás de este modo lo que importa siempre es ser más rápido que boob ya tenemos el primer nivel listo vamos al segundo ok 1, 2 con fantasmas rosas ok 1, 2 no lo hacemos bien y se acaba jaja, te equivocaste conmigo vamos al 1, 3 intenta ganarme una carrera boob vale champiñones nubes tuberías y demás y demás y demás de lugo este es uno de mis favoritos y se nos ha transformado en rosa vamos al 1, 4 fase de castillo fase de castillo fase de castillo a veces frenarte puede ser malo pero otras veces si no te frenas no ganas y hemos convertido en rosa este fantasmita pasamos al 2, 1 7 cuanto menos se frene mejor si es un fantasma rosa como el mío lo que sea por hacerles una traba las bertines entonces la llena no se estóva y no se da a la lenta y no se queda a la lenta por poquito bueno vuelvanse ya ok tras tantos problemas el fantasmita este se ha quedado callado y vamos ahora bajo agua como siempre esto puede ser más o menos complicado al fin y al cabo nos enfrentamos a minas y demás afortunadamente en esta ocasión las min el fantasma es verde por poquito le gano voy a ver ahora hay momentos en los que no puedes además rendirse vale 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 última oportunidad aunque parezca mal rollo este nivel de agua es más sencillo que otros en este modo no hay tanto problema como en otros de ir bajo agua aunque como habitualmente cualquier nivel acuático es un problema ok toma 5 creo que ahora lo iba a tener más sentido después de haber hecho un breve ensayo antes los humanos necesitamos hasta un descansito así que no digan nada y tocamos la meta llevamos 6 niveles hora del 2-3 ok 2-3 otro de esos niveles en donde no se debe parar oh tío estaba en la meta estaba ahí wow 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 un sueño bestial y lo peor que puede ocurrir es morirte al lado de la meta pero hemos ganado al fantasmita Genial Ok, último nivel El 2-4 Nivel de castillo Buen salto, amigo Cojan el champiñón Tense con Bowser, no importa Y ganen, listos Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo De Mario Deluxe La próxima semana tendremos Super Mario 64 Después de dos años Y muy pronto Veréis más de Super Mario Bros Deluxe Como siempre Like, comentario, suscripción Y seguirme en las redes sociales Nos vemos, chao